José María Chacalón Junior. ¿Cómo está el chiquito? A ver... Aquí está. Chacalón, padre. Y el Chacalón, hijo. Muy bien. Toma... Esto lo guardo yo de recuerdo. ¿Cómo está, chiquito? Muy bien, chiquito. Háblame fuerte. Señores, por favor. ¿Cómo te sientes tú? Me siento muy orgulloso de estar en este lindo programa porque, bueno, es primera, segunda vez que yo vengo, tercera vez que vengo a un programa, sí. Y, bueno, yo tengo un recuerdo muy hermoso acá, que mi papá una vez vino a Trampolin a la fama. Chacalón estuvo tres semanas antes de morir, pero sigue en el recuerdo. Y desde lo alto te estará viendo. Y hoy día quiero que siga la carrera de tu padre. Chacalón Junior canta para ustedes. Muchas gracias. Bravo. Bravo. ¡Gracias! 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 ¡Arriba y lanza! Esperándolo chiquín al saber que tú Estivas a casa con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz de matarme por ti Arriba y te pido cariño Eres tú y me tengas demencia A mi pobrecito amor Hay que sufrir Y hola por ti Arriba y te pido cariño Que tú le tengas demencia A mi pobrecito amor Hay que sufrir Y hola por ti Arriba y te pido cariño Que tú le tengas demencia A mi pobrecito amor Hay que sufrir Hay que sufrir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!